Vamos a hablar con Teresa Río acerca de Valeria, de tu personaje y sobre todo que todo el mundo está esperando esa tercera temporada, a ver si la hay, porque eso está todavía por ver. Y nada, Teresa Río, bienvenida al último, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de que me invitéis y de poder hablar un poquito sobre la serie, que antes habías dicho que sigue estando de moda y que sí, pasan los meses y todavía la gente sigue hablando de ella, ¿no? Eso es un éxito. La gente habla de ella porque, como lo comentábamos antes de la entrevista, la primera temporada como que estaba en un plaxus, vamos a decirle, pero la segunda temporada va con fuerza. Sí, la segunda temporada se incorporó una de las claves de esta segunda temporada, que es Marina, la guionista, y ahí nos ha hecho crecer a todas juntas y ha sido muy guay con el apoyo de Elizabeth, hemos podido explorar más los personajes, ya no es una primera temporada de presentación donde tienes que dejar un poco claro quiénes son, qué les pasa, cuál es un conflicto, sino que ya puedes meterte en el barro, ¿no?, e investigar un poco sobre todo lo que pasa en ese grupo de amigas. Cuéntanos, ¿cómo fue tu primer contacto con tu personaje, con Erea? Pues fue muy curioso, lo he contado alguna vez, pero bueno, entré un poquito de rebote en el proyecto porque ya todo el mundo estaba seleccionado para su papel y faltaba Nerea. Y yo aparecí por ahí muy tarde, pero resulta que era para mí y fue un gustazo leer a alguien tan diferente, sobre todo de una sexualidad diferente a la mía, un trabajo de abogada, un grupo de amigas tan diferente al mío también porque yo no tengo tantas amigas, tengo menos. Y bueno, tener que acercarme a una persona tan fría, tan, en ese momento, bueno, pues tan bien estructurada su cabeza, yo que soy un poco así más loca, pues me vino muy bien para la vida, para coger los caballos y decir, venga, ahora tengo que hacer una que observa más, que mira más, que también suelta sus puyas cuando las tiene que soltar. Y la suelta, ¿eh? La suelta, la suelta mucho. Pero a nivel emocional, pues es un poco menos atrevida que yo. Y entonces eso me ha ayudado mucho para saber también ser un poco Nerea en la vida. Claro, además como tu personaje, como que tiene, corrígeme, el éxito a la mano, ¿no? Porque vive, me da a entender que vive en Guadillo, en Pueblo o por ahí, viene de padres bien, ricos, ¿no? Que son abogados, no trabajas en el bufé y claro, pues lo tienes todo bien, pero no te dejan ser libre a la vez, ¿no? Claro, es la paradoja de la gente que se piensa que lo tiene todo, ¿no? Que otra persona lo puede tener todo en la vida y eso no te hace la felicidad. El dinero, una casa grande, un coche, un trabajo fijo, eso no es realmente la felicidad. La felicidad la busca Nerea cuando se da cuenta de que su familia, bueno, ya se había dado cuenta, pero ella quería mantener su tradición y estar ahí, salir, romper los moldes, descubrir quién eres, equivocarte, eso es la felicidad. Y entonces me gusta que mi personaje Nerea, en este caso, pues haga esa transición de poder parecer que lo tiene todo, pero ser infeliz, a ser más feliz y no tener nada, porque de repente no tiene trabajo, empezamos la temporada sin trabajo, sin piso, ocupa un poco en casa de su amiga. En casa de Silma, ¿no? En la casa de Lola, Silma, que hacen una pareja estupenda estas dos, pero no tiene nada, pero aún así está feliz, está intentando salir adelante ella sola, sin el ayudo de unos padres, ¿no? Que también es difícil salir de ese armario de los padres también. Claro, o sea, porque realmente tu personaje está cohibida, ¿no? Con decirle a sus padres que, bueno, que le gustan las señoras, las chicas, las mujeres, y eso es un poco que también tu personaje también llama mucho la atención, porque está ahí, y sobre todo a los 30, ¿no? Porque creo que llegar a los 30 a estas alturas es como los nuevos 20, ¿no? Porque tenemos ahí una paradoja. Sí, es una serie de comedia, pero para plantear a Nerea yo me he imaginado todo el drama que ha tenido que sufrir una mujer con casi 30 años viviendo en casa de sus padres, trabajando con sus padres sin poder expresarse a sí misma, sin poder saber quién es realmente, porque si no lo muestras al mundo no tienes un feedback, ¿no? Que digas, vale, yo soy así, sienta esto, me parece unos héroes y unas heroínas, poder vivir así, y les animo a todos, bueno, todo lo que se pueda, pero a ser ellos mismos y a buscar la felicidad como hace mi personaje, que por fin lo consigue, ¿no? A costa de perder a su familia, porque en este caso lo pintamos así, es una cruda realidad, no son unos padres que entienden que... No, no, le cierran la puerta y le dicen, ya no es nuestra hija. Y eso tiene que doler y aún así decir, venga, pues salgo adelante y sigo... Por mi condición sexual me cierras la puerta totalmente. Sí, por decidir, por quién me gusta simplemente, que no lo he decidido ni yo, me parece una locura muy grande, pero está bien que la mostremos porque le pasa a mucha gente y ya basta. Ya basta, sobre todo tu personaje, bueno, has dicho de heroínas y todo, pero tus amigas están allí y cada uno tiene lo suyo y qué bien, qué bien lo habéis pasado grabando. Lo hemos pasado muy bien, yo creo que, bueno, creo no, el casting está increíblemente bien hecho porque todas estamos al filo del personaje, clavándolo y fuera hemos hecho un equipo increíble, hemos quedado mucho, se nota en la pantalla cuando nos ves que somos amigas de verdad, tenemos un grupo de WhatsApp, bueno, en realidad tenemos siete grupos de WhatsApp porque es con los chicos, unos en los chicos, uno con la guionista, uno con la directora y ha sido muy divertido, sobre todo en tiempo donde estabas encerrado en tu casa un poco, no te permitían mucho salir. ¿La primera temporada pilló allí, no? La primera no, la primera fue verano, Madrid, calor, normal. Fue la segunda que nos pilló el COVID. Y claro, una serie como Valeria que es calle, que es fiesta, que es amigas, que es ver cervezas, que es, pues con COVID fue difícil, pero tuvimos la suerte de que yo me iba a trabajar, pero me iba con mis amigas a tomarme algo y era maravilloso. Entonces, tengo muchas ganas de verlas. A Silma la veo mucho porque está aquí en Madrid y a las chicas que están en Barcelona, pues ahí vamos. Ana y Paola son de Barcelona. Sí, están en Barcelona. Yo sí, soy de Barcelona, pero vivo aquí hace diez años, así que ya soy más de aquí que de allí, porque a veces me preguntan de allí, digo, no, me sé más los garitos y los bares de Madrid que de Barcelona. Para no saberlo, ¿no? Porque Valeria, pues, es el refresco madrileño en las calles, ¿no? En todos los sitios de moda y la verdad que esa fue una de las partes que me enganchó a mí. O sea, que desde el Frida, desde la casa de Diana, de Valeria, pues ya hablo de Diana como si fuera mi amiga, pero Diana... Hemos convertido en amigos de todos, ¿no? O sea, a mí hay gente por la calle que me para, que me saluda y es un grupo de amigas y la gente se ha sentido como dentro del grupo y eso es maravilloso. Claro, claro. Además, todos tienen su papel, su importancia, ¿no? Porque tu personaje también ha ido creciendo. Sí, y de lo que decías antes de Madrid, pues yo me he sacado un máster de bares y de sitios maravillosos que ver en Madrid y Madrid realmente en la serie es un personaje más, ¿no? Porque somos las cuatro chicas y Madrid, Madrid muy importante y a mí me encanta pasar por los sitios donde he estado con ellas y recordarlo y sí, como que la serie en mi vida está muy presente porque, claro, paso por todas las calles donde hemos comido, donde hemos cenado, donde hemos grabado y Madrid me gusta mucho que se muestre tan bonito para que la gente pueda venir y conocerlo. Yo estoy enamorado de la casa de Lola, de Silma López, porque, o sea, está en la Plaza de las Alesas, o sea, lo conozco y digo, mira, esta es la casa de Silma, o sea, que muy bien. Bueno, ¿qué va a pasar? La gente se pregunta la tercera temporada, esa tercera temporada que está en el aire, ¿no? Supongo. Está en el aire, claro. Hasta que Netflix no lo anuncie a bombo y platillo, no podemos saber si ha decidido que sí o si ha decidido que no, pero hay un tercer libro y un cuarto libro de Valeria que están ahí, que la gente se lo puede leer e imaginarse que podría llegar a pasar en la tercera temporada, pero actualmente yo no tengo noticias ni estoy trabajando en ello. La llegada de Bruno, ¿no? O sea, ahí se queda, ahí queda todo, ahí el suspense empieza ahí, ¿no? Bruno es muy distinto a Víctor, porque Víctor siempre dice Valeria que ella es Alondra, él es Alondra y ella es... ¡ay, no me acuerdo! Bueno, como que ella es muy nocturna y él es muy diurno, entonces tiene pinta que va a venir un personaje que se parece bastante a ella, no como también a Adrián, entonces a ver qué pasa con ese Bruno, si se llegan a encontrar, si... Yo no quiero saber nada, hasta que él no lo viva ahí. Ya lo veremos, ya lo veremos. ¿Qué personaje te hubiera gustado ser de la serie? Y habrías dicho, mira, este personaje es ideal. O ideal o el que te hubiera gustado, porque tu personaje está muy bien. La verdad, tu personaje me gusta porque pasa de menos a más, se enamora, empieza ya a descubrirse personalmente y todo eso. Lo siento, pero tengo que decir que me gustaría hacer mi personaje. O sea, os amo a todas las que hacéis los demás personajes, a todos los personajes, pero mi personaje es que es el que más me gusta porque es el más distinto a mí. Me parece muy interesante a nivel interpretativo indagar donde he indagado con este personaje, trabajar una sexualidad distinta a la mía, un abandono de padres, enfrentarse a sus amigas. Me encanta Nerea, me encanta toda su personalidad y sobre todo este vuelco que está dando a otra profesión de poder ser libre y decir, vale, pues quizá quiero hacer esto, a ver si me equivoco, venga, voy a hacerlo. A mí me gusta ese tipo de personajes que se arriesgan y sobre todo que tienen la trama que tiene Nerea tan redonda. Quiero decir que pasa de un sitio a otro, que no se queda plana y me imagino que le pasaran muchas cosas más. ¿Nos conocíais, no? O sea, Diana, Paula y Silma, vosotros nos conocíais. Yo había conocido a Silma en un encuentro de juegos de rol en un juego que se llama Lobos, no sé si alguien lo conocerá de la audiencia, y allí nos habíamos conocido hace como tres años o así, luego Silma viajó, se fue, y cuando me la encontré pensé, qué fuerte que la vida nos haya juntado. Y luego Diana y Paula sí se conocían de la escuela en Barcelona, pero tampoco mucho. Ahora nos hemos hecho inseparables. ¿Hace cuánto que no habláis? ¿Os habláis todos los días? ¿O está el grupo ahí en stand-by? Mira, a ver, hablamos todos los días, vídeos todos los días, porque ya el audio, ya hemos pasado de audio a vídeo. Vi a Paula antes de ayer porque grabamos una cosita, que ya veréis, muy chula. Y con Silma, es que hablo todo el rato, y con Diana, y con Ibra, y con Maxi, y con Juanlu, con todos. Está todo el mundo en esa serie, está Andrea Guas, está Héctor Luna, están todos, Nicolás Coronado, o sea, según vaya pasando, van saliendo más personajes, y digo, pues están serios, están todos. Sí, como Friends, ¿no? Que van viniendo personajes estelares, actorazos maravillosos que hacen crecer al equipo principal, y yo espero que así siga siendo, que nos llenen de talento los actores que vengan a completar Valeria. Y cambiando de Valeria, tienes otra serie ya, ¿no? Que es El Inclino. El Inmortal. El Inmortal, perdona, estoy hoy y El Inmortal. Pues sí, estoy súper contenta porque hemos grabado una serie basada en los años 90, que se llama El Inmortal, para Movistar y Telemundo, o sea, que hay mitad de equipo, mexicanos, peruanos, y estamos aquí los españoles representando, y va a ser un bombazo, porque tiene acción, tiene drogas, tiene amor, tiene intensidad, y sobre todo tiene Madrid también, porque qué coincidencia, que igual que Valeria, es una serie donde Madrid es muy protagonista también. Está siendo protagonista por todos lados. Me sorprende. Hasta Jaguar, ¿eh? Es Jaguar también está en Madrid. Correcto. Y es muy curioso porque tiene otro Madrid, o sea, Valeria tiene el Madrid glamuroso, el Madrid del centro, y esta serie es súper oscura, tiene los barrios, las periferias, los puentes, los pantanos de Madrid, muy curiosa, muy curiosa. Y hago un personaje muy loco, hago de una narcotraficante, que está ahí en la banda tratando de sobrevivir, y soy la única chica de la banda que está ahí negociando, así que ha sido un placer compartir con Alex García, Marcel Borràs, Jason Day, con Emilio Palacios, que son mi banda. No sé si me dejo a alguien, no me dejo a nadie. Ay, yo en Cortajarena, por favor, que se ha convertido en mi mejor amigo. Bueno, es que te vas encontrando en estos proyectos a gente que te llenan la vida y son maravillosos. Pues muy bien, Teresa, ha sido un placer, gracias por venir. Oye, que es la primera vez que nos interrumpimos tanto, pero bueno, eso tendría que pasar, tendría que pasar alguna vez. He sido yo, además. He sido yo, no lo suele pasar. Teresa, que esperamos la tercera temporada de Valeria, nos vemos prontito, y el siguiente proyecto también de Movistar. Sí, por favor, seguidme mucho, miradlo mucho, todo lo que Ayubaga, y me comentáis que me encanta tener como también feedback de la gente, que todo lo que me escribís por Instagram yo lo leo y me gusta compartirlo con vosotros. Muchas gracias, nos vemos prontito. Gracias. 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 ¡Suscríbete!